Enrique del Val Blanco, enlace de gobierno federal para Michoacán en materia educativa, advirtió que no habrá asignación de plazas automáticas a normalistas de la entidad. Estas se obtendrán únicamente por concurso. El funcionario así lo dejó en claro tras la inasistencia de normalistas michoacanos, sobre todo de Tiripetío y de Cherán, que han incurrido en actos vandálicos también en los últimos días, continuando con esta exigencia que no procederá gracias a los lineamientos de la reforma educativa, que es disposición constitucional. Dijo desconocer cuántas plazas a concurso corresponderán a Michoacán, pero la cifra se determina de parte de la Secretaría de Educación Pública en base a las necesidades de la entidad y de acuerdo a los resultados del examen de oposición al servicio profesional docente. El concurso de plazas será el 12 de julio. Con información de Teresa de la Torre, Voz, Maríacel Varela.